Atrás de espada, he pasado, estamos listos Ya me emocioné mucho Me emocioné mucho Mira que hay de las regulares, pero eso parece una trampa también Creo que quiero usar el espado ilimitadamente Mierda, no me di, no pude matarla a tiempo Sorteo heavy Ya hace rato No, yo no te uso la espada, pero estoy disparando Te ha caído un minotaur, o en medio No me voy a bajar la ayuda, te voy a bajarlo rápido Ya ven, yo tengo ya que ir mi super ya casi ¿Tú tienes el tuyo, Wesker? ¿Tú tienes tu super? ¿Vas a hacer el tuyo ahora? Cuando salgan ahora Ah, aquí un poquito nada más O vamos a salvarlo porque ya casi terminamos con esta milla Voy a hablar con los últimos tres Vamos a hacer muy burbos antes de hablar con los últimos tres Este es el amarillo Vamos a hacer un poco de la espada 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 Yo voy a hacer mi super aquí con estos cabrones, los voy a traer todos para acá No los mate, no los mate, no los mate Yo voy a hacer mi super para tener burbujas aquí con estos cabrones Aquí, ahora, mandalo Este puto de morir, cabra Ya los nada más Uno nada más mate Ya leo rápido Sigo dando con la espada Una burbuja nada más La beña casi estoy lleno otra vez No, estoy a mirar Los cabrones nada más van a estar con cojones ahora ¿A cuál vamos a matar primero? ¿El de electricidad? No tengo ninguna pistola Ya la activé No, no solo de todavía Cuando saca a los monstruitos Va que... Eh... No, este no es Mi nieta Olvídate cuál es Es casi muerto aquí Ey... Voy a pasar un poquito aquí Aquí hay heavy Acá arriba El de fuego El de fuego Ah, me mataron la nave Cuida, cuida la nave La nave Conocen El de fuego El de fuego A ver, yo estoy aquí ¿Dónde está el heavy? No me dio no ¡Tú cogiste el heavy! Pero... ¿Tú tienes la espada de fuego? El de fuego es el que falta No sé... No lo ha visto No sé... Pero ese... En el medio me está dando duro con... Los rojos misiles esos Ah... Ah no... Yo me voy a tener... Yo me tengo que... Dame un break Yo me tengo que esconder Estoy sin vida Para... Me voy a tener que esconder ¡Hasta! Mira... Por ahí viene... Por ahí viene... Por ahí viene... Por ahí viene el rico... ¿Mira? No está... ¿No está... No está... No está... No está... No está... No está... ¿Dónde está? Que yo tengo mi especial. Mira aquí, mira aquí en el medio. Aquí, aquí. El está capturado aquí. Tira tu especial ahí. Mira ahí, el de fuego está aquí vivo también. ¿Dónde está? Yo estuve matando a todo el mundo acá. Dale, que yo voy a estar cubriendo. Morí, morí, yo morí, yo morí. Cuidado. Dale, que yo maté a todo el mundo acá. Lo que falta es uno. Voy a morir, voy a morir. Dame a moverme. Ya están saliendo otra vez estos cabrones. Me recupero, yo tengo ya mi especial. Ese para dejarlo capturar otra vez. Dame a subirme la vida. Dame un break. Me voy a coger una heavy. Ya tengo mi espada. Recibe. Vamos a meterlos rápido. Detrás de los otros. Este cabrón me dio con los misiles. Este cabrón está duro. ¡Stop! Atrás. Pero ahí viene un amarillo. Yo lo deje ciego para el carajo. Vamos. Me salto heavy, pero yo estoy lleno ya. Vamos a matar a este golito y después vamos allá. Este es el cabrón que los va a joder. Dame a subirme la vida ahora. Uh, recargar las pistolas. ¿Dónde está este cabrón? Vamos allá, vamos allá. No, yo lo deje con el especial. Oh, sí, ya lo vi, mano mía. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. No lo había visto. ¡Ay, ay, ay! Cuidado ahí. Si se pegan estos... . Ya yo también le voy a tirar aquí en el medio. Aquí en el medio. Te odiste. De yo debería grabar este video. Aquí, aquí. Ahora va a dar un baldecito, un baldecito para ir ver video. Este es el de la espada, está gufio. Si, mano, tuvimos los tres elementos. Este video va grabadito, está gufio.